Somos la radio en línea punto com punto ar Somos la radio en línea punto ar Ahora sí arrancamos viernes 8 de mayo del 2020 Estamos cerrando una semana más de cuarentena Esta noche tenemos entendido que va a haber anuncios importantes del presidente Así que estaremos atentos a lo que anuncian respecto a esta pandemia mundial por el coronavirus Estamos haciendo un nuevo programa de Mundo Segura la radio 8 de mayo, una fecha que para la hincha de San Lorenzo Yo creo que desde hace 12 años se ha metido en la retina De los grandes recuerdos de la vida de San Lorenzo Así que la vamos a estar repasando Vamos a tener un testimonio importante Y seguramente estaremos recordando aquella hazaña de San Lorenzo en el monumental Pero primero quiero ir saludando a mis compañeros y a mis amigos Que ya están conectados a través de la radiolínea Con la gestión de David Chaster, como siempre De Marcos Gichop, de Joaquín, de Likia, en la producción Arranco de a uno Lo saludo al querido Agustín Zuccher y que lo veo primero en pantalla ¿Cómo te va Agus? ¿Cómo andamos Cris? Buenas tardes para todos Me parece que tú puedes llegar a hacer un lindo programa Para el hincha de San Lorenzo, para recordar algunas cosas Con la disyuntiva, ¿no? También de a quién le gusta recordar el 8M A quién no le gusta Hoy vi también, más allá de algunos mensajes Que nos llegaban Esa discusión por redes sociales Pero bueno, la verdad que es cuarentena Mucho para hacernos ahí Y siempre está bueno sacar del archivo de San Lorenzo Algunas cositas lindas Seguro, seguro Bueno, también le pedimos a la gente que nos escriba a través de Facebook A través de Twitter, a través de YouTube Porque también estamos transmitiendo por ahí Bueno, lo que quieran de ese partido Lo que quieran Tenemos mucha información de San Lorenzo Le vamos a estar contando en un ratito Cosas que han pasado Que van sucediendo con el plantel Y demás Así que bueno, mucha gente Bueno, los saludo a Rodri Castellano Que lo tengo cerquita ahí de Agustín Yo los estoy viendo por el monitor 2 Así que los voy viendo Con un poquito de delay Pero los voy viendo ¿Cómo te va, Rodri? Buenas tardes, Cris Buenas tardes para toda la gente Sí, digo, más allá de De lo que pueda llegar A haber pasado después En la historia de San Lorenzo Que gracias a Dios Se terminó dando la Copa Y que de hecho Un día como ayer Pero hace 6 años Daba un paso importantísimo Ganándole al crucero de local Me parece que el 8 de mayo Y sobre todo Después de haber ganado la Copa Es un día que va a quedar En la historia Creo que del fútbol Sudamericano Y es un lindo día Para recordar Para el hincha de San Lorenzo Me parece Sin duda Sin duda, Rodri Que así será Por eso mismo Vamos a revivir En un ratito Algunas cosas que han pasado Por ahí algún testimonio Con algún protagonista De ese día Para revivirlo Para recordarlo En estas horas También hubo declaraciones Y bueno Y contar cómo fue Porque yo creo que El hincha de San Lorenzo No se olvida A la gran mayoría Le encanta recordar Esa fecha Aunque después River En la historia Le ha marcado mucho La presencia de San Lorenzo Pero esa vez Era la Copa Y bueno Sin embargo Se le terminó escapando Un pasito más adelante Al equipo de Ramón Lo saludo al hombre Que está con una gorra Una camiseta roja Pareciera el escudo De la camper Yo creo que no es Y es Nico ¿Cómo les va, Nico? ¿Cómo les va? Buenas tardes ¿Todo bien? No, no, no Es la que Nos obsequiaron Mis amigos De Estados Unidos Mis amigos Brian y Derek Me trajeron La de los Red Bull Así que Estamos utilizando esa La de Red Bull Muy bien Abrazo grande Que nosotros tenemos Un presente también Nos han dado En ese momento Una bufanda ¿Me acuerdo? Claro Correcto Tenemos todo Bueno, Nico Yo sé que vos tenés Me durmieron en esa 8M Pero particularmente hoy Me parece que En cuarentena Estuvimos recordando Todos los partidos Todas las efemérides Creo que hoy Está buenísimo Hoy me sumé Desde las 12 de la noche Así que A ver Es un gran día Me gusta eso Me gusta eso Esta es la pregunta Para el hincha de San Lorenzo Vía Facebook Vía Twitter Y vía YouTube ¿Se festeja el 8M A 12 años O no se festeja más? O ya está O caducó Con la La pregunta Para el hincha de San Lorenzo Es esta La dijo Facu En vivo Así que queremos Leerte en un ratito Todas las redes sociales De Mundo Se unirán a pleno ¿Se festeja todavía El 8M Desde 2008 O no? Esa es la gran pregunta Muchachos Cris Yo no creo que sea festejo Pero hay una pregunta Que es clave en esto Y lo que marca Este día Para el hincha de San Lorenzo Que si yo A ustedes cuatro Y a cualquier hincha de San Lorenzo Le pregunto ¿Dónde pasó? ¿Dónde vio ese partido? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo gritó los goles? Se acuerda todo A la perfección Y eso te marca No sé si lo importante Que fue para la historia De San Lorenzo Pero es A ver Creo que es Uno de los partidos Más emotivos Que nos tocó vivir A todos nosotros Solo comparable Para mí Con el de Newells Sí, tal cual Cuando San Lorenzo Termina jugando la promoción Digo, no me acuerdo Otro partido así Es un partido histórico Para el fútbol sudamericano Dos equipos grandes Del mismo país Jugando Copa Libertadores San Lorenzo Con lo que significó También Con lo que significó También siempre River Para la historia de San Lorenzo Digo, siempre Ramón en el banco La cancha de River Y el equipo Que tenía River ¿Ustedes se acuerdan Lo que era el equipo Que tenía River? El equipo de River Era una locura Una locura Hacía grande rasgo Falcao Y Abreu Adelante Falcao y Abreu Adelante Estaba Augusto Fernández Bueno, el técnico del Cholo Ahora está Alexis Sánchez Augusto Fernández Buena noche Era el goleador de ese equipo Buena noche Era el goleador de ese equipo Falcao Falcao Abreu Alexis Sánchez Ortega Alexis Sánchez Suplente Mauro Rosales Que locura eso Y el Cholo Y el Cholo en el banco Otro Cholo Otro Cholo Está claro Bueno, no Perdón Ese River termina siendo el campeón Sí Es campeón en ese torneo Cuando pierde con San Lorenzo Es campeón Perdón Esa también Que clasifica River y la América Y estaba la U Católica de Chile Y otro equipo más que no recuerdo La fase Que fue el tema que Nosotros estuvimos en el Monumental Cuando fue la América con Rubén Y la América pierde en el Monumental Y le gana 4 a 3 allá Con un golazo de Salvador Cabal Y la de Domingo Un buen partido también histórico Era un River que también Venía Venía embalado Bueno, San Lorenzo Yo no sé si llegó de punto Al Monumental Pero Había sido Había sido 2-1 El primer partido Y la sensación es como que River Te la iba a sacar de las manos De hecho ganaba 2-0 Yo no sé si de punto Me parece que el hecho De tener a Ramón en el banco Y de tener A ver, San Lorenzo Estamos hablando del equipo de River San Lorenzo es un equipazo Sí San Lorenzo tenía a Vergesio Sí Yo no creo ¿Sabés que no creo? Tenía a Alessandro En su mejor momento de San Lorenzo Porque fue de menor a mayor De hecho San Lorenzo arranca muy mal esa copa Y termina Casi clasificándose Con un resultado épico En Potosí Que arranca perdiendo 2-0 Y se lo da vuelta Y se lo da vuelta Me parece que San Lorenzo Y Chávez Y Berni no hace uno Y Romeo Romeo Hace el otro Romeo Y Cristian Chávez sobre la hora El tercero Romeo Romeo es el tercero si no me equivoco El 3-2 No, Cristian Chávez No, Cristian Chávez es el tercero O Chávez Pero entró Romeo Y hay que cambiar El portero Chávez Sí, le echan uno Ahora la de Bottinelli Fue tremenda No, la de Bottinelli También se vio Yo me Viste cuando uno dice En el tiempo quedan Esas cosas Y van pasando Lo sé si Lo echaron a Rivera Y a Bottinelli Ahora De verdad Volvés a ver la jugada Y decís Loco De verdad Ah, dejate de joder No, la manera Lo escuché Lo escuché El relato de Costa Febre Facu Viste Delito Costa Febre Que hacía la campaña de River En ese momento Sí, haciéndola a Lito Un amigo Pero digo En ese momento El relato de la versión de River Y ni ellos podían entender Cómo Bottinelli De ellos Semejante chiquilinada En el área aparte Insólito Aparte ¿Cuánto lo corrió? Porque lo corrió Lo pasó Le metió el cuerpo Y de repente El codazo Y en el medio Tenés lo de Falcado Al gallego También Sí Y Méndez Y hay una jugada Yo no sé si ustedes recuerdan Pero la vi hoy Porque después En la nota Seguramente Si el protagonista Nos atiende Muy gentilmente La vamos a preguntar Que en el partido de ida Había un defensor Que no estaba en la vuelta Que era el Tonga Aguirre Y el Tonga Aguirre Pierde la pelota Queriendo salir del fondo Se la deja en el pie a Falcado No sé si ustedes la recuerdan Y Bonanotte Le peguen Un fierrazo cruzado Por abajo Y la pelota se va cerquita El partido estaba todavía 2-1 Ya ganaba San Lorenzo Digo También River lo peloteó Y sin embargo El equipo después Se pudo reponer Sí Yo creo que Era esos equipos Mentalmente fuertes San Lorenzo Obviamente Lo que hizo fue insólito Sí Sin dudas Y también de la jerarquía De ciertos jugadores Entre ellos Y creo que es un jugador Que a veces Queda un poco en el olvido Pero Me parece que el primer gol Perdón No, sí El primer gol Tiene creo que Un 70% de responsabilidad Que es el Kuky Silvera Que rescate Que rescate una pelota Ah, no Pensé que ibas a hacer Placente No Yo también Placente también Placente A ver, Placente lo hace muy bien Pero yo creo que El que rescata la pelota Que se iba Al saque de arco Que la va a buscar Es Silbera Es Silbera Después Placente La abre muy bien Pero Recuerdo muy bien El partido ese Recuerdo muy bien Lo que jugó Silbera ese día Sí Yo creo que Entiendo al hincha De San Lorenzo Lo hubiera entendido antes O lo entendía antes Del 2014 El decir Bueno Estamos hablando De probablemente De uno de los partidos Más importantes De historia de San Lorenzo A nivel internacional Y era feo decir eso De unos octavos de final Y más por cómo terminó Porque después de eso Creo que Todos sentíamos Que era la Copa de San Lorenzo Era la Copa de San Lorenzo Yo me acuerdo Hasta los mismos jugadores Lo sentían Me acuerdo incluso En el entretiempo Con Liga de Quito En Quito Yo estaba en mi casa San Lorenzo si pasaba Jugaba con Boca Y yo ya estaba pensando Bueno A Boca le tenemos que ganar Está Ramón Díaz Es Boca Más allá de que Es Boca Copero Y uno ya pensaba Más adelante San Lorenzo tenía un jugador menos Incluso Jugando a la altura en Quito Pero ese equipo Te daba la sensación De Claro Bueno otro Otro de esos que decías En todos los partidos Te podía desvirtuar El resultado Yo te Les hago una pregunta Bueno Pará Con Facu lo vimos Pará Al Chaco Torres Con Facu lo vimos No sé si se acuerda Hacerse expulsar En un partido reserva ¿Te acordás Facu? De reserva Sí Contra arriba Puso una trompada De la nada Esas cosas ¿Cómo formó San Lorenzo ¿Cómo formó San Lorenzo El 8M? ¿Quién se acuerda? Los maté A ver No, no Yo creo que estoy A ver De a uno ¿Quién va? Facu ¿Puedo arrancar yo? Dale Tengo duda Tengo duda en el 4 Igual Pero Orión Arián González Dale No, no, no No, no No, no No, no No, no Decir lo que te parezca Orión Arián González Botinelli Méndez Placente Sí El doble 5 Era el Chaco Torres Con el negro Acevedo Correcto Por afuera jugó De Alessandro Y Rivero Y arriba Silvera Y Vergesio Bien Ese fue el equipo Ese fue el equipo ¿Y el Aida? Ese fue el equipo Ay El de la Aida no me acuerdo ¿Y el Aida? ¿Y el Aida? En la Aida El Tonga Airre Permiso Claro Juega Aguirre En lugar del Gallego Méndez No No O de No opiné Porque tengo la planilla abierta delante Por eso Pero no me quería meter Pero termina jugando En la defensa Adrián González El Gallego Méndez Con Aguirre Y el Placente O sea que juega por Botinelli El Tonga Por eso solo eso Termina con 11 ¿No? La Aida Bueno Igual con el mismo equipo Aguirre tampoco era El resto el mismo equipo Sí, correcto Perfecto Bueno A ver Agus Tenemos algunos mensajitos De la gente Y después vamos a meter Con la información Y después vamos a reacomodarnos Por ahí tenemos una nota En unos minutos Nada más Dale A ver Muchos mensajes Empezamos A ver Darío Kahneman Saludos Los escuchos de Santa Ana Entre Ríos Vamos Es el familiar de Walter Imagínese En un momento Escuché que había Creo que dos familias Kahneman En Entre Ríos Pero no Me quiero meter En problemas Desde Lomas del Mirador Saludos para Diego Que nos dice Yo estaba En la cancha Aquel partido Y nos pregunta ¿Se pagó la deuda A los jugadores? Vamos a contar eso En un ratito En un ratito Vicente Que pregunta ¿Cómo puedo pagar Las cuotas? Le decimos Que a través De la sede 2.0 ¿Cómo es eso? Pará, pará, pará Pará, pará Sede 2.0 Por ahí no tiene La más remota idea www.sandorenzo.com.ar Si no me equivoco Va a aparecer Un cartel grande Para poder pagar La cuota Para poder ingresar Justamente A la sede Socio 2.0 Con el número Del carnet Y con su número De documento Puede ingresar ahí Y bueno Lo podrá pagar Siempre y cuando Este bancarizado Teniendo en cuenta Que por lógica Las series Las sedes De San Lorenzo No están abiertas Sí, ¿qué más? Acá Queda en el recuerdo Sebastián Que dice No se festeja Pero se recuerda Con alegría Está bien Vilar que dice Saludos al panel Y a Cristian Atentamente El nono de México Ah, un abrazo grande A mi familia Mi nono en México Y a toda la familia Muy bien Abrazo grande Entonces Que están cumpliendo La cuarentena Abrazo grande Sebastián Que nos escucha De Villa Mercedes San Luis Bueno, los saludos Para la gente Bueno, Julito Siempre presente Recuerdo inolvidable El 8M Bueno, la gente Que es Luis Que dice Yo soy Cuervo De la Cuna Vamos Cuervo Bueno, los saludos Para la gente Que nos puedan ir escribiendo A través de Facebook Bien Bueno, a ver Metámonos un poquito En la parte de la semana Porque se está tirando Mucho No, mucho no No sé si está bien O está mal Se está tirando La cuarentena El mundo sigue Para algunos Muchos se está tirando Claro Para algunos En la eternidad Para otros no tanto Pero bueno Bueno, el tema es así Está ese tema De los sueldos Se habla de cómo está La economía de San Lorenzo Y demás San Lorenzo Hasta donde yo tengo entendido Creo que lo hablamos En la semana Está esperando Que entre un dinero Importante Por una de las cuotas De Marco Celesi De la venta Alferia Nordlanda Ese dinero Está en unas cuentas En España Tienen que hacer Todo un movimiento Para que se pueda llegar A aquel país El plantel lo sabe San Lorenzo había cumplido Con el mes de enero Con gran parte del plantel Y un grupo reducido Había cobrado Un porcentaje menor Con la promesa De pago Que cuando entre ese dinero En dólares Especificado Se pueda depositar Y yo no digo Ponerte al día Ya al mes de abril Porque eso va a ser complicado Pero cumplir Seguramente el mes de febrero Esa es la historia Por eso mismo Hay mucha tranquilidad Los jugadores Están expectantes A esta situación No es que San Lorenzo Está todo solucionado Pero sí hay buena Predisposición del plantel Tengo entendido Y también de la dirigencia Porque hay una promesa De pago Por eso mismo Hay tanta Tanta pregunta En el medio Tanta incertidumbre Pero bueno Se está resolviendo esa cuestión Que es sumamente importante Por ahora No se habla de rebaja Viste que Se había instalado En su momento Que iban a rebajarse Los sueldos Bueno Ningún club pasó eso Finalmente Entonces Está claro Que en San Lorenzo Tiene que cumplirlo Después se verá Más adelante Cómo se sigue Es que no están al día Cris Los clubes Ese es el problema Si vos me decís Que estaban todos al día Hasta marzo Fijate el quilombo Importantísimo Que hubo en Independiente Por ejemplo Y así como Independiente Y San Lorenzo Hay muchos clubes en la misma Si vos me decís Que estaban todos al día Hasta marzo Donde arrancó todo esto Yo creo que por parte De los jugadores Podía haber una buena predisposición Pero primero reclaman Lo que le vienen debiendo Hace varios meses Ese es el gran problema Totalmente Después Ahí Facu, Rodrigo Nico también va a hablar Nico va a hablar del básquet Facu, Rodrigo va a hablar De qué pasó en la asamblea Que Se llevó a cabo Por videollamada Y demás Y se ha hablado mucho En la semana De Tinelli Que también mostró Mucha predisposición Y bueno Estuvo muy pendiente De todo Yo les voy a decir algo Pero quiero que Lo tomen De buena manera Y no digo Que es una noticia Que va a explotar ahora ¿Se acuerdan Que toda la semana Venimos renegando Con esto de las ofertas De los jugadores Que uno dice Che, pero es verdad No es verdad Ofrecimiento No ofrecimientos El otro día Me enteré que Racing Había prestado a un jugador Que era orosa De piratos árabes Y logró cerrar Y en estas horas Se iba a llevar a cabo Hoy hablando con alguien Me dijeron No, pará Cuidado Sí Cuidado Que Así como El mundo está detenido Por El tema De la pandemia Si hay equipos Y si hay sondeos Fuertes Y concretos Y reales Por algún Jugador De San Lorenzo Y el jugador Que tiene solamente Por ahora Sondeos Pero yo no digo Que el del Mineiro Ni era lo del otro Estos son concretos No me dijeron De dónde El jugador Que despierta Las miradas Aún Es el popular Adolfo Gaich Mira No entiendo No entiendo Por qué Tanta preocupación De parte De Facu Yo te explico Por qué Porque Vos estás en cuarentena No tenés trabajo O tenés un trabajo En el que No te pagan Sos un trabajador Informal Y no estás cobrando No estás cobrando Lo mismo Y de repente Tenés una buena Cámara de fotos Así como la que tenés vos Que la tengo acá en mi casa Sí Hace un tiempo largo ya Sí Es verdad Y tenés una muy buena Cámara de fotos Entonces Si vos no tenés Si vos no tenés Plata para comer Va a venir alguien Y te va a decir Escuchame Por cien pesos Te saco esa cámara de fotos Y sí Obvio Si no tengo plata para comer Eso es lo que a mí me preocupa Entiendo ¿Y entonces? ¿Qué hacemos? Bueno Entonces A ver Entiendo lo que va Facu Que si De hecho San Lorenzo No vale lo mismo Un jugador hoy Que hace seis meses Y está claro eso Y va a pasar Para todo el fútbol argentino Pero bueno No sé hasta qué punto No vale lo mismo Digo Si San Lorenzo Sigue la de No lo quiero vender Porque me voy a arreglar De alguna manera A ver Acá hay algo Yo entiendo lo que dice Cris Y sobre todo Que nos apuramos mucho En especular Y a ver Si les reducen el sueldo O no O a ver qué pasa Acá están todos los clubes En la misma Todos Y si todos los jugadores hoy Dicen Muchachos Nosotros paramos Porque a nosotros Nos deben de dinero A todos los jugadores De todos los clubes Del fútbol argentino Y tendrán que parar Y los clubes le dirán Bueno Hay 26 clubes en primera Ninguno puede pagar No es cuestión de un club Protesten lo que quieran protestar Hay una pandemia El fútbol está parado Acá hay una cuestión global Que yo creo que se va A resolver en el momento En el que La solución sea global Digo Club por club Van a perder los clubes siempre Si San Lorenzo Se planta contra los jugadores ¿Eh? No es solo los jugadores Si San Lorenzo Va a terminar en rojo Con esto Como todos los clubes Por eso Como todos los clubes ¿Sí? No ¿Sabes cuál es el problema? Sí Si San Lorenzo llega A vender a Gaich Es que La realidad es que Hoy por hoy Que se quede Vareiro Es casi imposible Una cuestión económica ¿No? De que si Monterrey No le da la posibilidad De renovar el préstamo San Lorenzo No está en posibilidad Con posibilidades económicas De poder comprar El pase ¿Te puedo decir algo, Nico? ¿Te puedo decir algo? Sí Hay dos jugadores Que no van a seguir En San Lorenzo Por más que quieran Buscar la vuelta Insistir y demás Uno es Vareiro Poblete Por más que le busquen La vuelta El que quiera El representante El propio Vareiro Y San Lorenzo Hoy Hasta donde yo tengo Poblete Y Vareiro Son dos jugadores Que no van a estar Después No sé si la segunda parte Ya no sé como Cuando Cuando se arme Cuando Soso tenga que Encontrarlos cara a cara Seguramente ya no cuente Con esos dos ¿Por qué? Porque No tiene ningún sentido Que estén ¿Entendés? No tienen mucha competencia No tiene copa No tiene nada Como para decir Bueno El grupo es tan amplio ¿Se entiende? Sí Pero ¿Sabés cuál es el problema? Cris Que te podés quedar sin nueve Porque si a vos Se te va a Vareiro Porque es tu carta a vender Y vos no tenés a Vareiro Porque se le ve Tenés Uvita ¿Eh? Uvita no está para jugar Primero está para jugar Aparte Una vez más Sí, Uvita se lecionó Ya hace como tres ¿Cuánto se lecionó? No, le falta Le falta, le falta Le falta No sabemos ni cuándo Vuelve el fútbol Muchachos No es que te quedas sin nueve Está bien, pero los meses A ver, Uvita Fernández Los meses de recuperación No es lo mismo la recuperación Cuando la hace en el club Está claro Que cuenta con unas cosas Y cuando la está haciendo en la casa Que por ahí tiene recursos Como para poder realizar la recuperación Pero no es lo mismo Que esté un médico atrás tuyo Que esté el médico del club Atrás tuyo en el gimnasio Entonces para mí Le deben faltar cuatro meses Le va a llevar ¿Y cuándo va a volver el fútbol, Nico? Chico El tema no es Creo que una vez más Creo que una vez más Nos estamos adelantando No regalar a Gaich El tema es que tenés un jugador Con una cláusula de 15 palos Que hasta hace Tres meses Rechazaste una oferta de 14 Y que no se te vaya ahora por Siete No, no se puede Ahí Cuidado con eso De rechazaste Sí, saquemos de lío a Facu A los 14 Claro Cuidado con eso De que Sarnozo rechazó la oferta Porque la oferta tenía muchas aristas Y arriba de la mesa Era otra plata No era tan como se contó Y es más Y fue la gente del Bruja La que después desistió Y puso dudas Porque no te olvides Que a Gaich Sarnozo había acordado todo Si lo mandaron a buscar de la selección Se volvía De la del torneo Entonces Por eso te digo Cuidado con eso De decir No, lo rechazaron Y ahora lo venden por menos Yo no digo que lo venden por menos Ojo, eh No, no A ver Nadie esperaba una pandemia Está claro El tema es que yo creo Que lo que hay que preguntarse O que el gran problema hoy Es Que no te saquen a Gaich Por Bueno Mucho menos de lo que lo podrías haber vendido O de lo que lo podrías vender En seis meses ¿Sabes que me dijo alguien? ¿Sabes que me dijo alguien? El otro día Preguntando y demás San Lorenzo Está ante la oportunidad Que por ahí no la va a volver a tener En muchos años De bancarse con lo que tiene De reinventarse en algunos puestos De cambiar algunas cuestiones Digo, si vos tenés un presupuesto Que te excedió Tenés un plantel que te quedó largo Porque uno no está contando Los hermanos Romero Que yo no los puse en la lista De los que no van a estar Digo, yo los dejo Porque hasta donde tengo Ellos Si bien son los más caros Y los más difíciles Nadie dijo todavía Che, no van a seguir Para mí Es más, van a estar Si se pueden solucionar Algunas cuestiones Que van a venir más adelante Pero San Lorenzo Está ante la oportunidad De reacomodar Algunas cuestiones Y así como siempre Se dijo armar un equipo Con una base de pibes Y arrancar de cero Algunos puntos ¿Sabés qué me dijeron Puntualmente? Esta vez quieren hacer Las cosas bien Me parece No tengo que decir mucho más Hay que modificar Cosas que se hicieron mal Vos trajiste 10 jugadores Con un total de paz ¿Hacés eso? Sí Yo creo que Es muy difícil La planificación Cuando vos no sabés Primero si va a bajar el mercado Si no va a bajar el mercado Porque uno piensa que sí Y después lees en los diarios De España Que el Barcelona Está tratando de cerrar A Lautaro Martínez Que le va a dar dos jugadores Al Inter Y va a poner una millonada De plata arriba Y digo ¿Y pasa eso después? No, por eso digo No se sabe Y nosotros estamos pensando O quemándonos la cabeza Pensando en Quizás lo regalamos a Gaich Y quizás no tenemos nueve Para el campeonato Y ni sabemos Cuándo va a arrancar el campeonato Y no sabemos Cómo va a arrancar el campeonato Y pensamos en Bueno, no sé Voy a poner un nombre Por poner Digo Colocini Y Colocini está grande Y cobra mucho Colocini no va a jugar más al fútbol Bueno, pero Si Colocini San Lorenzo no le pagan mucho Y los otros clubes no le pagan mucho Y baja el mercado Los jugadores también Van a tener que bajar su sueldo Digo Es global la situación No es que San Lorenzo Se atrasó en los pagos Y San Lorenzo está complicado Y me parece que Se va a terminar acomodando El que más suerte tenga O el que mejor lea La situación Pero hoy por hoy Creo que deben estar Todos los presidentes De todos los clubes Diciendo Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Para dónde salimos? ¿Vendemos jugadores ahora? ¿Tratamos de que ingrese plata? ¿O no tratamos Y pateamos a los jugadores? Digo, me parece que Es una situación nueva Que ningún dirigente Debe saber cómo manejar Totalmente Bueno, a ver Hacemos un parate acá Después seguimos discutiendo Y hablando un poquito más De información ¿Qué cosas hay para contar? Quiero hablar del básquet también Nico, un ratito Quiero hablar de la asamblea Quiero hablar de otros jugadores Del plantel Atentos De la disposición de FIFA De la disposición de FIFA, Cris ¿De los cambios? Vamos a ver si se implementa acá Qué locura Lo único que me falta Bueno, vamos a la pausa Y a la vuelta ¿Quién te dice? Hablamos con un protagonista Que no estuvo en el banco Que no estuvo en la platea Que estuvo los 90 minutos en la cancha Hace 12 años En el famoso 8M De pausa Y ya seguimos con mucho más Mundo a su grana radio Somos la radio en línea Punto com punto ar ¿Sabías que la radio en línea Además de escucharla La podés ver? Buscanos en facebook.com Barra la radio en línea Y mirad todos nuestros programas En vivo mediante Facebook Live Sumate Sumate Y dale me gusta Hacé tu programa con nosotros Sumate al equipo de la radio en línea Mándanos tu mail A laradioenlinea Arroba gmail punto com Tenemos un lugar para vos Las mejores fotos Los mejores videos Todo lo que pasa en la radio Pero en imagen Buscanos en instagram Como laradioenlinea Poné en línea tus ideas Conéctate con laradioenlinea.com.ar Ante el brote del virus COVID-19 Lavate las manos frecuentemente Al toser o estornudar Cubrite la nariz y la boca Con el pliegue del codo Y luego lavate las manos Evita contacto directo Con personas que tengan Enfermedades respiratorias Ventila los ambientes cerrados Ante la presencia de estos síntomas Fiebre Tos Falta de aire Dolor de garganta No te automediques Y ante cualquier duda Comunicate al 107 Somos laradioenlinea.com.ar Una radio diferente Hecha solo para vos Escuchanos www.laradioenlinea.com.ar Estás escuchando Estás escuchando Laradioenlinea.com.ar ¿Sabías que no necesitas Aplicaciones para escuchar La radio en línea Desde tu celular o tablet? Ingresá directo a la web De laradioenlinea.com.ar Dale play Y listo Lleva la radio donde vayas Y en cualquier parte del mundo Comunicate con la radio en línea Llámanos al 4854-5211 Somos laradioenlinea.com.ar Una radio con mucha onda Enterate de todo lo que pasa En la radio al instante Seguinos en Twitter Búscanos como Arroba Laradio en línea Poné en línea tus ideas Conectate con Laradioenlinea.com.ar Somos laradioenlinea.com.ar ¿Sabías que la radio en línea Además de escucharla La podés ver? Búscanos en facebook.com Barra laradioenlinea Y mirad todos nuestros programas En vivo mediante Facebook Live Sumate Sumate Y dale me gusta Hacé tu programa con nosotros Sumate al equipo de la radio en línea Mándanos tu mail A laradioenlinea.com Tenemos un lugar para vos Las mejores fotos Los mejores videos Todo lo que pasa en la radio Pero en imagen Búscanos en Instagram Como laradioenlinea Con su teléfono ¿Qué pasa en la radio? ¡Suscríbete al equipo de la radio! 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 hace mucho ya que estamos haciendo el programa de esta manera pero, nada esperando también para que cuando todo esto se solucione y pase podamos reincorporarnos a la vida habitual y también esperando a algún protagonista, a ver si podemos charlar un ratito con ellos, muchachos, que ustedes me dicen cómo estamos por ahí, ¿eh? ¿Alguno estaba en la cancha? ¿Alguno estaba en la cancha ese día? Yo estaba en la cancha Yo fui en la cancha Yo fui en la cancha y le voy a contar le voy a contar una anécdota del partido ese, que yo fui con mi viejo y un amigo de él que cuando se pone 2 a 0 River me mire y me dice, ché gordo, ¿para qué me trajiste? Yo era un pibito de 17 años ¿no? Un enfermito que quería ir a la cancha a todos lados a esa edad y yo te dije que no teníamos que venir y dije, tranquilo que todavía falta, le dije pero por dentro me quería morir cuando veía 2 a 0, con 2 menos y cuando terminamos dándole vuelta agarré y le dije que se lo grité todo se lo grité en la cara es más, hablamos hasta para ir a Quito pero bueno, no nos dio el presupuesto Menos mal igual, ¿no? Sí, sí, menos mal porque ahí sí, no sé cómo volía cuando terminé el partido me cruzo a Diego Díaz en ese momento él fue con un grupo de amigos a la cancha y me dice, pibe, pibe me sacás una foto así me queda de recuerdo y le saqué, me acuerdo que le saqué una foto a él con 4 o 5 amigos que fue a la cancha así que, pero nunca le pregunté lo tuve la otra vez cuando fue al programa y me olvidé de preguntarle si sigue teniendo esa foto de recuerdo, ¿no? Bueno, mirá, Cris mi viejo mi viejo que fue a la cancha ese día y no me quiso llevar porque yo tenía 12 años y no sé, se asustó fue y siempre recuerda y cuenta que tiene la imagen ahora se puede contar ya porque Diego Díaz lo ha dicho por todos lados que Diego Díaz estaba subido a un panavalancha de la mano de un amigo completamente descontrolado en la platea igual en la platea estaba ya que estamos hablando del famoso 8M como es un protagonista que ese día esa noche tuvo mucho trabajo lo tenemos en línea el querido Walter Acevedo Walter, ¿cómo estás? ¿nos escuchás? ahí está lo recibo muy bien buenas tardes para todos ¿cómo andás Walter? primero, antes que nada agradecerte estos minutos para Comundo Asimilana Radio estamos con Agustín Zucari con Roderick Castellano con Facundo C con Nico Marmandi primero saludarte y queríamos saber qué era de tu vida hace tanto tiempo que hace un tiempo ya no estás en San Lorenzo hiciste una carrera importante estuviste por Guatemala bueno, contanos cómo estás primero y cómo estás pasando la pandemia la cuarentena bien, primero bueno saludar a todos los chicos decirlo a ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, después para resumir un poco hace más de un año que yo dejé de jugar así que me estoy dedicando a otras cosas referidas al fútbol pero siempre digamos con lo mismo se atrae la pelota así que no he cambiado mucho desde otro lugar pero bueno en eso estamos ¿estás en el país o estás en el exterior? no, no, estoy acá estoy acá en Argentina ah, bueno, bueno me imagino que para vos o, a ver ya como ex jugador y como ex jugador de San Lorenzo hiciste una carrera importante en el club te vamos a preguntar de todo queremos recordarlo lo venimos haciendo con muchos chicos también de Tucamada pero hoy es el famoso 8M contame que se te viene a la cabeza cuando llega cada 8 de mayo recordándose 2008 que vos estuviste en la cancha estuviste en los dos partidos sí sí, sí es más ahora con esto de la cuarentena por ahí uno tiene más tiempo para pensar y para buscar en sus recuerdos digamos se me vinieron muchas cosas del partido de la serie y bueno hubo un día que me puse a mirarlo a revivirlo otra vez porque uno tiene playes se acuerda de momentos pero no no de todo detallado y la verdad que lo volví a ver y la volví a a emocionar como ese día obviamente que para los que lo vivimos de adentro obviamente que no fue un título pero para nosotros revertir esa serie como por cómo habíamos arrancado sobre todo el partido de vuelta significó algo algo muy parecido porque se jugaba mucho y o sea con mucho amor propio con mucho huevo terminamos empatando y bueno obviamente quedándonos con la clasificación Walter recién hoy escuché Vergesio por ejemplo que viste que dio una nota creo que de Tayser Sports y dijo en un momento cuando se pusieron 2 a 0 y como estaba el partido pensé que nos comíamos una goleada ¿te pasó lo mismo? pensaste que ese 2 a 1 del gasómetro y como se está dando el partido en el monumento dijiste esto es una tarde tremenda o una noche tremenda o pensaste que bueno vamos para adelante y se puede dar y fíjate que en el segundo partido se fue dando todo para eso ellos hacen el gol rápido después nos quedamos con 10 después nos quedamos con 9 enseguida le desaculsaron el segundo gol y se daba todo para recibir una goleada pero creo que que teníamos jugadores de mucha calidad de mucha jerarquía y siempre fuimos o sea esa copa libertadores fue muy luchada clasificamos en la última fecha y lo hicimos y bueno creo que era un grupo que se sentía muy seguro de sí mismo y que hasta que no pide el árbitro siempre íbamos a estar con chances Walter ¿qué tal? de ese día cuando el equipo estaba 2 a 0 ¿qué te acordás? ¿qué se decía adentro de la cancha? ¿te acordás si hablaste con un jugador si se daban aliento? ¿qué? o sea ¿qué pasaba por ustedes adentro de la cancha? no sin duda que bueno era mirarse con los compañeros y de alguna manera reorganizarnos porque en ese momento nos nos habíamos quedado sin un marcador central Ramón ya había rearmado el equipo en el entretiempo pero bueno al poco tiempo sufrimos otra pulsión y nos tuvimos que reacomodar un poco como en el barrio ¿viste? que decís bueno más o menos te mirás y sabés que uno es bueno para defender otro para atacar y así nos acomodamos después bueno Ramón hace hace el cambio rearma la defensa y la verdad después lo que se dio fue fue algo increíble la verdad que Vergesio D'Alessandro Kuki Placente todos los jugadores que participaban en la jugada de ataque parecían tocados con una varita mágica porque pensá que sobre todo el 2 a 1 fue un gol muy buscado o sea el otro viene una pelota parada que también es un mérito pero el 2 a 1 tiene una elaboración Placente llegando al área metiendo un pase gol la verdad que fue un desagogo tremendo sobre todo ese gol y después ya cuando llegó el segundo si bien todavía faltaba mucho sentíamos que era un golpe un golpe de knockout Walter y que tenía ese equipo porque la verdad que vos hablabas de huevos hablabas de actitud pero también la verdad que vos mirás los nombres y era un equipazo y había muchos jugadores que estaban en su mejor momento Dios y cuánto del equipo también te lo daba Ramón porque me imagino que en muchos partidos Ramón cargando toda la presión los desligaba también un poco ustedes para que puedan disfrutar y no tener tanta presión dentro de la cancha Sí, Ramón desde que llegó cambió la mentalidad de los jugadores que estábamos en el plantel creo que él trajo su mística ganadora y nosotros nos apoyábamos mucho en él la verdad que como decís vos él sacaba presión pasaba todo por él y nosotros nos sentíamos seguros y pasó que en ese primer año y medio que él estuvo en San Lorenzo cada jugador que entraba rendía todos tuvieron su oportunidad y todos demostraban tan a la altura y bueno por ahí si bien uno dice el equipo tenía huevo tenía guerra creo que tenía mucho fútbol también tenía jugadores de experiencia tenía juveniles tenía gente del club o sea era una combinación ideal para para que ese plantel pueda llegar a lo más alto y dejar una una huella en el club lamentablemente después perdimos con Liga y no pudimos llegar pero todos los que estábamos ahí adentro teníamos la situación de que si pasábamos ese partido de cuarto de final iba a ser muy difícil para él Walter recién hablabas de lo que le daba a Ramón y hace poco lo escuché a Bergesio también creo que era Bergesio hablar de lo que fue la charla en el entretiempo que pensó que Ramón iba a llegar enojado iba a entrar a los gritos y que al contrario que descontrapturó mucho que dio tranquilidad digo ¿cómo fue ese momento? San Lorenzo ya perdió 1-0 ya tenía un jugador menos la situación no era tan complicada como fue después pero ya era complicada ¿cómo fue la charla de Ramón en el entretiempo? Sí uno en el momento que está jugando por ahí no se da cuenta pero viniendo a lo que les comentaba recién que había visto el partido nosotros habíamos hecho un primer tiempo muy bueno ellos tuvieron el gol y por ahí unos minutos después que nosotros no podíamos acomodar pero tuvimos chances sabíamos que con un gol lo complicábamos y lo que fue él fue transmitirnos tranquilidad seguridad y decirnos que vayamos a buscar ese gol que era que iba a guardar la serie y bueno obviamente que si podíamos hacer otro más sería muy difícil la River y bueno Ramón tenía eso que te decía la palabra justa en el momento justo y chao uno se transformaba y salía a la cancha y nada tiene eso Ramón la verdad que todo lo que logró lo tiene bien merecido Walter me imagino lo que habrá sido el post partido ese vestuario ahí en la cancha de River fue el vestuario donde estuviste que más feliz estaba la gente y me imagino que también después en la serie contra la liga por ahí en la vuelta cuando quedamos eliminados ese fue el más triste ¿no? si sin duda que si por lo que yo te digo los partidos con River en esa época se hablaba mucho en la previa el morbo que generaba Ramón D'Alessandro Placente todos los chicos que tenían pasado en River y bueno y ganarlo y de esa manera como te decía antes si bien no fue un título para nosotros fue una alegría muy similar un desahogo tremendo y bueno después lo de liga por ahí cuando también nos quedamos con un jugador menos terminamos empatando yendo a los penales por ahí decíamos bueno va a estar la suerte con nosotros otra vez pero perdernos penales la verdad que fue duro y sobre todo porque sentíamos que se terminaba un ciclo que apuntaba a llegar alto y pasó y pasó Walter porque esa camada de jugadores después al poco tiempo se terminaron yendo mucho más allá de Alessandro que estaba por 6 meses a préstamo después ese equipo se manteló rápidamente en el tiempo como dijiste con Liga por ahí fallaron los mejores en los penales se dio todo como que la suerte estaba en contra pero volviendo a la noche del 8M y a ese postpartido que Nico te dice porque que nos quedamos nosotros que se queda el hincha de San Lorenzo el festejo en la cancha el abrazo de Alessandro gritándole a la tribuna de River Ramón le decía gritarlo gritarlo vos y demás viste que ahora está dando vueltas salió eso que Ramón cuando entró se puso a llorar fue verdad se puso a llorar Ramón por haber eliminado a River mirá te digo la verdad no te voy a decir ni si que lo vi llorando y tampoco que no lo vi no recuerdo recuerdo que estaba muy muy contento y bueno una alegría terrible estamos todos muy emocionados obviamente que festejamos entre todos y por ahí yo a Ramón lo vi contento quizás en algún momento se apartó estaba triste porque también fue fuerte para él porque llegar al monumental que por ahí que no lo traten como él se lo esperaba y bueno también como se dio el partido uno cuando juega al fútbol sabe que no sé por ahí si va ganando 3 a 0 no ahorita el gol de la misma manera que fue fue creo que más que nada eso claro Walter lo hablábamos nosotros que era la sensación del hincha ustedes también sentían que esa copa era suya después de haber pasado a River y sentíamos que que habíamos pasado un rival muy duro que habíamos dado una muestra de carácter muy grande y como te decía antes tenemos jugadores que juegan al fútbol jugadores con muchas personalidad teníamos recambio y la verdad nos sentíamos con mucha confianza lamentablemente después nos tocó no hacer o no sacar una ventaja de local con liga y eso nos trajo consecuencias porque después era en la altura contra ese equipo que la realidad que era muy bueno también y sobre todo su cancha que se potenciaba y lo tenía el pardón ¿no? sí sí fue el equipo que terminó quedándose con la copa porque era terrible sobre todo allá en su cancha claro de acuerdo con Lani o Bieler tenía un equipazo y te pregunto Walter porque recién decías bueno no se dio después el partido de liga fue un día triste pero se ha hablado mucho sobre ese día sobre ese vestuario era un equipo que si bien tenía muchísimas caras importantes tenía muchísimos caudillos también sí qué fue lo que pasó porque se habló mucho sobre lo que pasó la noche anterior sobre lo que pasó ese mismo día qué fue lo que pasó por lo menos tu recuerdas y digo la verdad después uno como que también por más que está ahí adentro se va enterando cosas por ahí lo que dicen los medios por ahí en ese momento nosotros estábamos concentrados para jugar al otro día y capaz que pensá que yo en ese momento tenía 22 años por ahí estábamos era chico había cosas que no nos enterábamos y después al otro día escuchábamos que se habían discutido uno con el otro y la verdad nosotros estábamos aislados con la cabeza pensando en el partido y a esa edad tenés una inconsciencia que por ahí en las 3 de la mañana estábamos jugando a la play o a las cartas viste y no te das cuenta entonces son cosas que después te vas enterando con el tiempo pero la realidad que por lo menos yo no estuve ahí en la discusión en la charla así que no te podría decir nada Walter si bien vos eras chico recién decías 22 años yo quería ir un poquito más atrás a cuando llega Ramón Díaz porque vos eras parte del plantel uno de los juveniles que venía jugando y preguntarte porque de repente rompe el esquema Ramón en el 2007 con el Lobo Ledesma en un altísimo nivel pero después poniendo a Pablo Alvarado de marcador de volante central junto al Lobo y a vos te deja relegado ¿cómo te sentías vos en ese momento y si tuviste la posibilidad de hablar con Ramón porque vos siendo número 5 no tenías esa posibilidad y ponía a un marcador central en tu posición? Sí al principio era raro esa situación pero un poco como te decía viste la figura de Ramón Díaz yo siendo juvenil por ahí no o sea no me animaba a por ahí decir che Ramón ¿qué es lo que pasa? o ¿qué situación? y además Pablo entraba y jugaba bien si bien no era su posición tenía eso Ramón viste que ponía un jugador y el jugador le respondía y un día me acuerdo que que yo por ejemplo el campeonato de Serimos Campeones con Ramón alternaba entraba y después en el segundo semestre no jugué tanto y ahí sí fue cuando cuando entraba Más Alvarado y después cuando ya jugábamos la copa o sea ese semestre me acuerdo que un día Ramón estábamos haciendo fútbol y estaba jugando el negro Alvarado de 5 y en un momento me llama y me dice bueno mira lo que está haciendo me dice viste y me mostraba lo que estaba haciendo Pablo que se yo me dice bueno yo quiero que hagas eso y yo me dijo más nada me dijo anda y después de a poco me fue poniendo me fue poniendo y de repente pasé de no jugar de de ni siquiera ser segunda alternativa porque entraba Alvarado de 5 a jugar de titular porque ya después empezó a meter un equipo para el torneo local y otro equipo para la copa y yo jugaba para el de la copa y creo que en varios partidos pude responder y bueno eso es un poco la magia de él digamos pero pero que pasaba por tu cabeza siendo un juvenil en esos momentos no porque vos venías de jugar y de repente ser relegado en algún momento a vos se te cruzó por la cabeza por ahí no sé irte del club antes de antes de ese 2008 y cuando sos chico querés jugar viste la realidad que obviamente que uno por ahí decía me quiero ir a otro lado a donde voy a jugar bueno me acuerdo que en ese verano había estado la posibilidad de irme a otro club no recuerdo pero que era un club obviamente más chico que me había dado la posibilidad de jugar y yo en ese momento había hablado con Ramón y Ramón me dijo que no que no me vaya que me quede pero bueno obviamente uno cuando es chico y por ahí viene de jugar y no le toca siempre quieres jugar sobre todo cuando tenés una edad para no entender determinadas cosas después uno con el tiempo se va dando cuenta y ya cuando está al final y repasa se da cuenta que cuando no jugó por culpa de uno generalmente el técnico cuando vos está bien te pone no hay otro misterio Walter ¿seguís teniendo contacto con ese plantel? recién hablábamos de la personalidad y hay mucho de ese plantel vos no vos te fuiste y dejaste una buena imagen en San Lorenzo hay mucho de ese plantel que creo que está polarizado hay jugadores muy queridos o jugadores que se fueron mal digo vos que lo viviste adentro te pregunto primero si tenés contacto y segundo si entendiste muchas de las broncas que tenía el hincha de San Lorenzo con muchos jugadores insisto no era tu caso pero sí de ese plantel mira pasa que el jugador cuando se va uno va por un lado el otro para el otro por ahí contacto con uno o sea más con uno o menos pero tengo buena relación con todos hablo con alguno que otro pero después lo del hincha veo que el hincha es muy pasional y por ahí hay situaciones que no entiende y se expresa pero yo estoy seguro de que el plantel ese con el que compartí eran jugadores comprometidos con el club con la camiseta y siempre dieron lo mejor obviamente que a nadie le gusta que lo repudien o que un jugador lo critiquen o a un compañero pero pero bueno creo que uno después con los años se da cuenta que el fútbol tiene estas cosas también y que el hincha se expresa y si hay algo que no le gusta lo va a decir el hincha fue muy exigente y bueno creo que en ese momento se había acostumbrado a estar en los primeros planos y no te dejaban pasar muchos errores pero creo que que es así por ahí en varios equipos también puntualmente perdón gris ah dale puntualmente de ese partido digo hay cosas vos decís que los hinchas no entendemos que es cierto que no vivimos dentro de un vestuario ¿hay algún reploche después por las expulsiones o cómo se toma y Dios entiende que es un partido caliente y que hay cosas que pasan o puertas para adentro después se marcan algunos errores o pasa como algo normal no se marcan pero cuando vos ganás se marca de otra manera de otro lado claro pero sabés que eso se dio en un partido y por ahí jugamos 10 veces más y no hacemos ni un gol porque la realidad es que es muy difícil pero eso es lo que tiene ganar obviamente cuando uno pierde sale toda la basura abajo de la alfombra como se dice pero claro pero en ese momento hay que tener cuidado con estas cosas un jugador más te hace la diferencia entonces entramos 11 salimos 11 y eso es lo que se dice siempre pero pero bueno creo que nadie lo hace con la intención de dejar al equipo que uno menos si no por ahí son reacciones del partido que bueno la personalidad de cada uno que a veces no puede manejar walter te saco un poquito del partido de esa noche porque la verdad que es un gusto para nosotros charlar con vos alguien que preguntarte también si como fue tu llegada a San Lorenzo a que edad llegaste seguramente nos esté mirando el querido Bocha Flores Martín Flores de la de la camada de Ruggeri no claro entonces digo él cuando le dije vamos a hablar con Walter me dijo no Walter mirá que pollo mío entonces digo bueno todo pollo de él todo pollo de Bocha que es un fenómeno y preguntarte cómo fue esa llegada y qué significa San Lorenzo porque hoy hiciste una carrera muy buena después de Ucrania después de tus equipos pero San Lorenzo después vio cosas muy fuertes ganó la copa pedió el descenso salió campeón ¿qué significó en tu vida? mirá yo te cuento yo llegué con edad o sea antes de que inicie la cantidad la categoría infantil de Cenafa yo soy categoría 86 habré llegado más o menos en el 95 96 96 creo y y bueno hice una prueba enseguida tuve la suerte de quedar después hice infantiles juveniles estuve en el selectivo después pasé a tercera hasta que me pudo llegar a primera sí la verdad que que bueno después cuando cuando me fui perdí un poco el contacto con el club o sea de yo ir al club o de tener contacto con alguien de ahí adentro pero obviamente que San Lorenzo siempre lo sigo estoy al tanto de lo que pasa soy muy futbolero o sea miro todo el tiempo futbol y la realidad que que lo que me dio San Lorenzo a mí no solo como jugador sino pensar que cuando éramos chicos comíamos ahí nos daban de merendar son un montón de cosas que que uno no se las olvida y que y que las agradece ¿no? y bueno San Lorenzo me crió me formó entonces uno tiene siempre los mejores recuerdos y por ahí me tocó irme no volver a jugar pero pero San Lorenzo siempre va a tener un lugar especial en mi recuerdo Walter te pregunto porque te veo que te emocionás a la hora de San Lorenzo y por ahí hace mucho ya que no estás en el club contame dónde estabas y cómo te tocó enterarte o ver que ganó la Copa Libertadores porque ustedes estuvieron cerca después el club pasó por un proceso complicado y en cuál la ganó sí sí bueno ya estaba acá había estado un año en Zaragoza España jugando y justo hacía poquito había firmado en Tigre en Tigre claro y bueno la realidad que sí que obviamente me tocó vivir el campeonato de San Lorenzo afuera en 2013 y después del principio de la Copa Libertadores también estando en España entonces muchos yo no lo veía pero seguía que San Lorenzo seguía avanzando veía que tenía equipo veía que tenía algún técnico que es especial para esa Copa entonces después andó todo como para que para que el club pueda obtener su primera Copa Libertadores tanto que que siempre era lo que se le criticaba a San Lorenzo y que por ahí lo sufríamos ¿no? están de ahí adentro y sabíamos que para el hincha era muy especial pero bueno obviamente que fue un día muy muy especial un recuerdo hermoso y bueno por suerte pudo llegar Walter sabes que acá estoy viendo los comentarios que hay en Facebook y la gente te recuerda por ejemplo acá Sebastián Rojo dice le podrán preguntar a Walter por qué no se quedó un tiempo más en el club un sin caso de muy buen pie y yo coincido ¿eh? ¿por qué? ¿por qué? no te quedaste un poco más mirá en ese momento estaba estaba Miguel Russo y mucho con él no jugaba estaba Chaco Torre estaba el Lobo Ledesma en mi posición y bueno yo al no tener minutos por ahí lo que hablábamos antes el jugador siempre quiere jugar y se me dio la posibilidad de ir a Ucrania también era una transferencia y por ahí si bien me hubiese gustado por ahí estar jugando en ese momento creo que deseaba todo también de haber crecido en San Lorenzo haber llegado en primera haber salido campeón y por ahí una transferencia sabía que era beneficioso para los dos entonces en ese momento acepté y me fui y sabés que tengo también tengo otra acá Rodrigo Lorenzo dice yo jugaba en el 87 no sé si se acuerda yo me acuerdo cómo picó un penal en la final de infantiles de AFA qué frialdad ¿te acordás? fue en novena fue en el año 2000 más o menos y en ese momento estaba medio de moda picarla y bueno una definición y me quedó justo el último penal y bueno la verdad que me animé claro era la época esa que bueno Gabriel picaba los penales y bueno yo estaba ahí con esa idea ya medio fija y llegamos a la final y justo se da la definición por penal así que se dio todo redondo Nico Walter la última y agradeciéndote por tu tiempo me mandaron un pedido para que vos hagas la nota teníamos que conseguir imágenes tuyas hacértela llegar así que bueno comprometemos al aire a mi viejo a Julito que tiene que tiene mucho archivo y el fin de semana seguramente vamos a estar buscando material tuyo hay que ver si aparece ese 2008 2007 o por ahí de tus inicios con los juveniles para hacértelo llegar me comprometo al aire bueno muchas gracias la verdad que que si uno por ahí jugaba en otra época de lo que es ahora que sacan fotos todo el tiempo claro por ahí son lindos recuerdos que uno tiene y bueno le agradezco a ustedes por el espacio también Walter un placer amigo un fenómeno abrazo muy grande bueno lo mejor para vos esperemos que esté pasando bien esta cuarentena y bueno sabés que tenés el programa de Mundo Subgrana a las redes y más a disposición para cuando quieras charlar un viernes que pase todo esto te venís al programa y hacemos un programa completo dale dale no hay problema la verdad que me sentí muy cómodo y te quiero agradecer a todos ustedes por el espacio lo vuelvo a decir y bueno San Lorenzo ocupa un lugar muy lindo en mi corazón y siempre lo mejor me recuerdo del club así que hasta la próxima gracias Walter un fenómeno mío abrazo Walter gracias Walter bueno ahí estaba Walter Acevedo la verdad que una linda nota Agustín que fue el mentor de esto lo veníamos manejando toda la semana felicitaciones August nos gustó hablamos con un protagonista importante un pibe que que la pasó yo quería preguntarle también de los inicios porque hablé con el Bocha porque nos acordamos de la etapa y es uno de los tantos jugadores que se formó que vivió el club que por ahí pasó porque después ese equipo se fue por las nubes y demás y se complicó pero bueno mirá ahí estaba la historia la verdad que linda nota después la vamos a replicar en Mundo Subgrana así que bueno muchachos impecable como siempre yo no sé si David nos quiere marcar cuánto nos queda de tiempo porque hoy venimos medio emotivos en el final David a ver si nos va nos va escuchando si mis cuentas son correctas creo que quedan 3-4 minutitos bueno a ver porque ya está la información ya lo contábamos hablamos con Alvarado así que perdón para se ver para se ver Alvarado también hace un par de semanas la verdad que estoy hablando con David por eso pero bueno información de San Lorenzo mucho más nos queda más que contar lo que sabemos lo vamos explicando durante la semana en Mundo Subgrana en las redes y demás pero le toca al momento a Facu porque hoy 8 de mayo de 2020 sabemos que un amigo se aleja un poquito de lo que no es Mundo Subgrana Radio va a seguir pendiente de Mundo Subgrana de redes de Mundo Subgrana Web pero bueno Facu se ve que la pegó que se va para arriba así que bueno Facu te estás cumpliendo tus cinco minutos no, no, no no la pegué no la pegué pero bueno nada sí hay veces que la vida se cambia y bueno creo que este es uno de ellos más que nada lo primero que quiero hacer es agradecerles a ustedes a ustedes cinco si no me fallan son cuatro cinco conmigo y a Caminho también para también a Marquitos a Pericia especialmente a Caminho también que además el jefe es un amigo y nada mandales un abrazo y seguramente alguna vez también aparezca por acá pero bueno tampoco me voy a borrar voy a seguir muy bien lo bueno es que se te hagan el hermano de cuarentena ¿no? el trabajo de fotógrafo con mi cámara se va por donde se termina la cuarentena ¿no? por seguir un trabajo de fotógrafo claro estás sacando fotos con mi cámara Facu hay una cámara por ahí escuchame una cosa al aire está la canción que elegimos nosotros no sé si la llegamos a escuchar yo no la escucho por ahí que ustedes si hay una canción media emotiva para el final pero bueno pero bueno después lo va a sonar escuchar Facu va a sonar al aire el daño mirad que va a dar de vuelta ¿entendés? así que nunca lo miraste pero bueno escuchate dale tomate ese trabajo Facu querido amigo bueno sabemos que te va porque la pegaste es así y nos dejaste en este momento pero bueno nosotros te guardamos el lugar igual te queremos es uno de los mentores de Mundo Seguridad Radio porque cuando empezó todo él con David armaron todo y cumpliste en camino así que nada Facu sabemos que vas a estar cerca pero bueno no por ahí todos los viernes y en lo personal hablo por los chicos y por mí también me ponen conmigo que rápido lo veló de que te salgan las cosas y que te salga laburo así que es una etapa complicada y que también tengas un crecimiento digo gracias gracias para todos y bueno voy a seguir voy a seguir muy bien bueno a mi casa a mi casa no la mande por las dudas estoy cansado estoy cansado de esta campaña de paliar en contra de la careta de patón gracias gracias muchas gracias y eso que yo no estuve cuando se compró no sé de dónde salió hay un par de cosas raras prefiero no meterme pero igualmente estoy cansado de la campaña en contra de esa careta que está buenísimo si querés mandarla para casa Facu no sé de dónde te estás metiendo yo confío en Facu en Facu no pero en el patón sí bueno muchachos ya estamos estamos en el cierre bueno gracias como siempre a Agus a Facu a Nico a Rodri bueno a todos por ahí dejá de mandarle Chris perdón un saludo a mi viejo que nos está escuchando que dice saludos a los hijitos de Dios y un postero que los quiere muy bien gracias mi viejo pero bueno mandamos un saludo y a mi vieja también que está escuchando ¿cómo viene? bueno a mi mamá a todas las mamás a todas ¿cómo viene el tema del taxi? ¿bien? ¿hay laburo o no? perfecto perfecto bueno muy bien ahí está si no como te tira por arriba mundo ciudadana radio terrible que lo nombramos acá tenés una pymes tenés una pymes le impulsás el mundo ciudadana radio pero el otro día lo llamó Alberto el presidente lo llamó le dijo che te vi en mundo ciudadana que estás haciendo viajes una semana son los contactos del camino lo robamos a Alberto seguramente anda con tiempo como para ver la notificación de Instagram como tanta gente seguramente el bocha bueno muchachos abrazo grande para todos Facu los mejores amigos sabemos que vas a estar así que bueno a todos ustedes agradecerles por hacernos el aguante en esta semanita otra semana más cumpliendo la cuarentena aquí en Mundo Surana Radio seguramente nos juntaremos el próximo viernes creo yo que de la misma manera a las 6 de la tarde con más informaciones de San Lorenzo con otro testimonio importante reviviendo cosas lindas y hablando de San Lorenzo que mientras dure esta cuarentena queremos tratar de seguir entreteniendo y informándolos les mandamos un abrazo muy grande que tengan un lindo fin de semana y hasta el próximo viernes con mucho más Mundo Surana Radio abrazo grande para todos chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!